Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de debate 22. El Estado de Israel celebró su nacimiento un 14 de mayo de 1948, casi de inmediato comenzaron los enfrentamientos que desembocaron en la guerra árabe-israelí, justamente de 1948, y que continuarían marcando un conflicto en el que siguen muriendo miles de personas. La guerra entre Israel y árabes ocasionó cientos de miles de refugiados palestinos que terminaron asentándose en la Franja de Gaza, una disputa por un territorio de no más de 40 kilómetros de longitud, al cual los palestinos han considerado la mayor cárcel del mundo al aire libre. Hoy hay una nueva tregua después de una nueva escalada de violencia de 11 días. En una semana, los ataques de Israel sobre Gaza dejaron 248 muertos, incluidos 66 niños y casi 2.000 heridos. Los cohetes de Hamas dejaron 12 fallecidos en territorio israelí. La Cruz Roja y la ONU han destacado que tras los últimos ataques de tan solo estos 11 días, se necesitarán años y mucho dinero para reconstruir una vez más Gaza. Para platicar y entender qué sucede en este tema, en este asunto de Medio Oriente, saludo al doctor Alejandro Salgo, quien es experto en temas de geopolítica en Medio Oriente y profesor muy avesado de distintas instituciones y actualmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido doctor, querido Alejandro Salgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. Como de costumbre, un placer estar aquí contigo y con tu apreciable auditorio. ¿Cómo entender lo que sucede en esta nueva escalada de violencia entre Israel y Palestina? ¿Cuál es el origen de todo este conflicto que lleva décadas? ¿Cuáles son, pues, Alejandro, sus antecedentes? Bueno, si me preguntas antecedentes, yo creo que en este sumario que se hace al inicio es correcto, es un pleito por territorio, ¿sí? A mucha gente le encanta decir que es un tema tan longevo como Abraham, la verdad es que no es así, es un conflicto que data del siglo XIX, es un conflicto donde dos proyectos nacionales quisieron construir un estado en el mismo territorio. Bueno, la comunidad internacional favoreció al lado israelí, que acabó, como tú bien decías, conformando su estado desde 1948 en detrimento de los legítimos derechos del pueblo palestino. Y que para el año 1967, lo poco que le quedaban a los palestinos, la clarísima franja de Gaza, la cual tú hacías alusión. Pero no olvidemos que el grueso del territorio palestino es Cisjordania, lo que se le nombra en los medios internacionales como The West Bank, que es donde está Jerusalén Oriental, que es donde están los sitios sagrados. Muchas personas hablan de que este es un tema también de corte religioso. Yo creo que la religión tiene un papel, pero no es el origen del tema. Este es un conflicto por metros cuadrados, por proyecto nacional, por agua. No, no se nos olvide que Israel extrae del subsuelo palestino 600 millones de metros cúbicos de agua de los mantos preáticos de Cisjordania. Gaza, pues Gaza es un territorio que Israel se desconectó de él en 2007, porque en realidad no hay un agregado geopolítico que le interese a Israel. En cambio, sí le interesa el territorio y el agua de Cisjordania. Ese sería un antecedente, pero en este nuevo episodio, para decirlo de alguna manera, es definitivo que sí tenemos una situación muy particular a la coyuntura histórico-político, pero sobre todo electoral del Estado de Israel, donde claramente lo que estamos viendo es un intento, y yo creo que a estas alturas ya ha logrado, por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por aferrarse al poder. Después de 12 años de mandato interrumpido, quiere mantenerse en el poder, quiere seguir siendo el primer ministro, porque si no es primer ministro, se va a la cárcel, está procesado por delitos de peculado, delitos de enriquecimiento ilícito, de corrupción, de tráfico de influencias, y si no es primer ministro, es preso, no se va a preso por los delitos que ha cometido. Es evidente que él necesita una cuestión totalmente personal, además de su enamoramiento con el poder per se, como muchos líderes del mundo hacen, este último episodio en el conflicto palestino-israelí, Israel-Palestina, más que ver con esta dinámica histórica que estamos aquí recordando tú y yo, tiene que ver con una situación muy particular del momento, que no es una cuestión ni militar, ni estratégica, ni política, hablando en términos de la relación Israel con los palestinos, sino obedece exclusivamente a los deseos de un primer ministro que ha perdido el apoyo y la credibilidad y que no hay receta más fácil, más barata en términos de convencimiento del público, no barata en términos económicos, pero sí barata en términos de convencimiento del público de que él debe de ser el individuo que sigue definiendo el rumbo de Israel, y Benjamín Netanyahu empujó al país, a su país y a los palestinos y a la región a una guerra en aras de mantenerse en el poder. Justamente bajo ciertas banderas, pero valdría la pena entender, Alejandro, doctor, qué busca cada parte, por qué no logran entenderse y por qué este conflicto se ha vuelto cíclico y cíclico y cíclico, como dices y bien apuntas tú, siempre detonado, pareciera por cualquier cosa, ¿no? Es un conflicto que es muy fácil de detonar, es justamente esta circunstancia de ahorita lo vimos, el cierre de la puerta de Damasco, justamente el viernes más sagrado del Islam, el viernes que le da finalidad al mes de ayuno, el mes sagrado del Ramadán, donde la gente termina y rompe el ayuno yendo a la mezquita, el hecho de que se haya cerrado el acceso a las mezquitas sagradas de Al-Aqsa y del Domo de la Roca, fue el inicio de una provocación que posteriormente vino con el desalojo de familias palestinas en el barrio de Shekharra, uno de los barrios de Jerusalén Oriental, sin motivo cual ninguno, sino evidentemente con la idea de provocar un estallido, yo me atrevo a decir que lo logra el señor Netanyahu, provocando esta tercera intifada, y bueno, de ahí tuvimos una espiral. Pero me preguntas, Gaby, ¿por qué tenemos este conflicto? Primero, porque la comunidad internacional le ha dado mucha mangancha a Israel, Israel es un Estado que está por encima del derecho internacional, es muy curioso, y nada más hay que verlo con la postura del gobierno estadounidense, la sociedad afortunadamente va teniendo otra perspectiva, señalando que China en este momento es un país genocida, sin pruebas cual ningunas, en su trato al pueblo Uyghur, el pueblo de la provincia de Xinjiang, y lo que sí estamos viendo, lo estamos viendo en los medios de información, que es un asesinato selectivo de parte del gobierno israelí, muchos podrían decir, inclusive rayaría en el genocidio, tú lo dijiste, Gaza, a final de cuentas es etiquetada por la gran mayoría, no nada más de los palestinos, del mundo, como el campo de concentración más grande de la historia. Esa situación nunca recibe una condena de Estados Unidos, Estados Unidos secuestra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí es donde claramente vemos que no puede venir una condena y la aplicación del derecho internacional en contra de Israel. Entonces, no nos hemos acercado a un proceso real de diálogo, si quieres podemos citar y revisar los famosos tratados de Oslo, que se firmaron en el 93, pero no van a ninguna parte, porque Estados Unidos, además de ser mediador, se convierte en parte del conflicto. Entonces, yo creo que es este el momento donde ante la pérdida de poder de los Estados Unidos en la escena internacional, se podría abrir una puerta hacia una mejor distribución del poder y, por ende, hacia la, si no quieres resolución del conflicto, pero sí hacia una nueva era en la relación entre los israelíes y los palestinos. Que creo que lo apuntas muy bien, vale la pena seguirlo platicando. Alejandro, acompáñame a hacer una primera pausa y regresamos a platicar, porque el cese al fuego, hay que dejarlo bien en claro, es una buena noticia, sin lugar a dudas, en medio de tanto dolor y de caos, pero no implica, por lo pronto, no se ve ninguna solución. ¿Te parece si lo comentamos después de la pausa? Con todo gusto. Gracias. Estamos platicando con el doctor Alejandro Salgó, experto justamente en geopolítica de Medio Oriente. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de martes de debate 22. Estamos platicando con el doctor Alejandro Salgó, experto en temas de Medio Oriente, sobre este tema, este conflicto de décadas atrás entre Israel y Palestina. Decíamos, Alejandro, que el cese al fuego no implica una resolución pronta a este conflicto tan doloroso. Durante años, Gaza ha estado sometida por Egipto e Israel a férreas restricciones a la circulación de personas y bienes. Ambos países justifican la medida por el peligro que para ellos implica jamás. ¿Quién es este grupo, esta milicia que controla Gaza? Platícanos. Tomás es una organización mucho más compleja que meramente un grupo armado. Es también un partido político. Es también una organización que conjunta una serie de estructuras de asistencia social, desde dispensarios médicos, clubes deportivos, etcétera, etcétera. Jamás a final de cuentas es una incisión o es la versión regional en Palestina de lo que es una organización que data de hace 90 años, la hermandad musulmana o la organización de los hermanos musulmanes que tuvo presencia en cada uno de los países árabes desde aquel entonces, conforme fueron naciendo los países árabes, tuvieron una presencia con un proyecto político, religioso, sobre todo político, para poder liberar a la región del colonialismo europeo. Obviamente aquí es un grupo que cobra relevancia desde mediados de los 80. curiosamente, curiosamente, esto sabe poco el público, bajo el patrocino de Israel, Israel empezó a apoyar a Hamas, no quiere decir que lo haya creado, lo apoyaba, para poder hacer un equilibrio a la que en aquel entonces era la organización que tenía más seguidores y más fuerza a nivel internacional, que era la famosísima OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, comandada por el histórico Yasser Apar. Jamás cobra relevancia en 1988, después del estallido de la primera intifada en diciembre del 87, y es aplaudido en un primer momento por la ayuda que le presta a la población de Gaza, pero no exclusivamente de Gaza, en medio de lo que era la represión israelí emanada de esa primera intifada. Conforme fue pasando el tiempo, conforme se crearon las instituciones palestinas en el gobierno autónomo que no independiente de la Autoridad Nacional Palestina, en manos de Yasser Arafat y de su propio partido político, Al-Fatab, pues esta organización y este partido, Al-Fatab, fue muy corrupto, plagado de escándalos de corrupción, jamás, que la verdad no tiene escándalos de corrupción, se convirtió en la opción política para muchísimos en los territorios ocupados, y además se convirtió en la opción porque son los únicos y últimos que siguen manteniendo una oposición armada al Estado de Israel, ¿no? Pero que en realidad ellos, cuando ganaron las elecciones palestinas, porque ganaron elecciones palestinas en el año 2007, estaban listos para entrar en una negociación con el Estado de Israel, pero bajo una condición clara, que además no es una condición para nada fuera de lo normal, que Israel devolviera a los territorios que ocupó ilegalmente en 1967, tal cual manda el derecho internacional con la resolución 242, entre que Israel dijo, de ninguna forma los vamos a regresar, y que la comunidad internacional, escudándose en la idea de que jamás es una organización terrorista, decidieron desconocer el triunfo que tuvieron las urnas, bueno, jamás tuvo que entregar el poder a Al-Fatá, pero tiene el control de la granja de Gaza porque la población de Gaza quiere estar bajo el gobierno de jamás, ya que no confían en Al-Fatá ni en su líder Mahmoud Abbas, que ha demostrado ser un líder muy entreguista a las disposiciones tanto de Estados Unidos como de Israel y que nunca obtiene algo a cambio, yo creo que esta última crisis nos deja en claro que también el estarle entregando todo a Israel no resulta en ningún beneficio. No se resulta que nadie le exige a Israel que cumpla con el derecho internacional. Claro, y si bien es cierto que el pueblo palestino merece lograr el reconocimiento como Estado, tienen para muchos, y tú acabas de decir que no necesariamente en contra jamás, que se dice que ha operado también tiene su parte en contra de los intereses de Israel, ¿a qué se refiere la comunidad internacional cuando dice esto? ¿Y cuál es el estatus del reconocimiento del Estado palestino? Porque tú has dicho en este momento la gente en Gaza quiere estar bajo el mando de jamás. Sí, aquí hay un tema, ¿no? En este mundo donde a partir de aquel famoso 11 de septiembre del año tiene la etiqueta de los malos son terroristas, es decir, la peor etiqueta que se fue por es terrorista, lo curioso es que los terroristas de adeveras son etiquetados como libertadores, los libertadores o aquellos que defienden una causa cualquiera que esta sea son etiquetados de terroristas, vivimos en un mundo un tanto cuanto al revés, ¿no? Y luego los terroristas que nos dicen vamos a exterminarlos, el caso es muy claro en Afganistán, Estados Unidos que se aventó una guerra de 20 años para acabar con el terrorismo, el terrorismo del Talibán, hoy en día están negociando con el Talibán, ¿no? Entonces, de que se puede negociar, se puede negociar, lo que pasa es que en este caso con el poder político que tiene el Estado de Israel a través del famosísimo AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee, que es la presencia de este lobby pro-israelí en la política estadounidense, es imposible avanzar, ¿no? Y que Estados Unidos protegiendo el Estado de Israel no vamos a entrar en ninguna negociación. Yo me atrevo a decirte, Gaby, que aunque jamás no existiera, no tendremos un solo avance, no haya la más mínima diferencia en la relación con el pueblo palestino de la comunidad internacional para los palestinos, pero tampoco de Israel para los palestinos, lo que pasa es que jamás es una muy cómoda excusa y un muy cómodo pretexto para no establecer negociaciones, ¿no? Este es un tema, como te decía yo, no de si usas violencia o no usas violencia, este es un tema de yo quiero tu territorio y quiero tu agua. Entonces, ese es lo que marca las necesidades geopolíticas y geoestratégicas de un Israel que hoy, más que Israel Estados, insisto en este punto, son las necesidades electoreras de un primer ministro que se va a mantener en el poder en cuanto se reanúen las elecciones a finales de junio próximo, porque ahora se presenta ante el pueblo de Israel como el salvador, el guardián, el soldado, defensor de la soberanía, cuando él mismo provocó esta crisis. Alejandro, hay holueductos, gasoeductos que pasen de manera importante porque Gaza pues sale, por supuesto, al mar, porque es un sitio importante de comercio, están los saltos del Golán que es una parte importante en términos de agua porque no podemos dejar, olvidar pues que también podría ser territorio pero porque detrás como tú bien lo apuntas hay una guerra por recursos. En efecto, la franja de Gaza tiene cero recursos, lo único que hay en Gaza es palestinos y eso lo voy a decir de la forma más terza posible, pero la gente es lo que menos interesa en la política, curiosamente. Pues la política internacional puede prescindir de los intereses y la vida de los habitantes de Gaza es lo que menos interesa. ¿Qué interesa? El suelo y subsuelo de Cisjordania, ese es el auténtico objetivo y tú citaste ahorita los saltos del Golán que es un pleito que está dentro de lo mismo por esa parte porque los saltos del Golán que corresponden a Siria pero lo dijiste correctamente, los saltos de la presencia y permanencia de Israel en los saltos del Golán es principalmente por agua, durante mucho tiempo se decía que era un antiplano por cuestiones de seguridad era indispensable que viene ese territorio hoy en día es principalmente porque ahí están los yacimientos y los afluentes que alimentan el río Jordán ¿no? Entonces, todo se mueve a partir de la geopolítica mucho más que los sitios sagrados y el muro de los lamentos y las mezquitas eso le sirve muy bien a las masas para moverse pero en el ajedrez geopolítico de la política internacional definitivamente estamos hablando de poder político y poder económico y es ahí donde la geografía juega un papel preponderante y donde se mueven miles de millones de dólares vamos a hacer una pausa Alejandro regresamos justamente para concluir en el siguiente bloque pues qué viene y sobre todo qué sucede con eso que también aseguran algunos observadores de la ONU que se puede volver como una especie de violencia comunitaria alimentada precisamente por los intereses políticos ¿te parece? Por supuesto Gracias Alejandro Salgo el doctor nos comenta hoy sobre lo que ocurre justamente en Medio Oriente para entender y comprender mejor lo que sucede en el mundo hacemos una pausa ya volvemos Platico con el doctor Alejandro Salgo sobre este conflicto entre Israel y Palestina expertos hablan de una nueva violencia comunitaria en la zona en Israel donde ciudades mixtas judío-árabes que se suponían eran ejemplos de coexistencia como Acre Ramla Jaffa y Lod estallaron en violencia y vandalismo lo que amenaza con romper las pues costuras de este delicado equilibrio social que existía entre la mayoría judía de Israel y el 21% de los ciudadanos israelíes que también son palestinos ya se habla de un apartheid Alejandro ¿cómo ves este tema? ¿qué preocupante? Muy preocupante pero es la realidad o sea lo que yo he venido diciendo a lo largo de tantos años que me he dedicado al estudio de este tema es que la comunidad internacional y no más la comunidad internacional todo el mundo se ha rehusado a ver hasta este momento donde muchos lo señalan es que Israel es la fotocopia de la Sudáfrica pre Nelson Mandela tenemos a un pequeño grupo no dominante o una minoría que en este caso sería la comunidad judía dominando la gran palestina porque obviamente están ocupando militarmente Cisjordania además de dentro del Estado de Israel y que ahí se gesta una serie de políticas racistas donde tanto los árabes israelíes porque es un segmento como los palestinos que vienen los territorios ocupados los árabes israelíes son ciudadanos de segunda los palestinos que viven en los territorios de Cisjordania porque como decía yo hace rato Gaza ya está fuera de esa jurisdicción israelí son ciudadanos de tercera entonces claro que vivimos en un sistema de apartheid y dicen es que hay democracia si hay democracia pero para el israelí que además es judío aquel que no cumple con esos requisitos definitivamente a ese no tiene los derechos de un ciudadano entonces ¿qué tan democrático puede ser ese Estado? diría que de ninguna forma y esta es una fotocopia de aquella Sudáfrica dominada por los africaners durante prácticamente todo el siglo XX y que lo vimos más duro en la década de los 80 previo a la liberación de Nelson Mantel claro ¿a qué países si lo mencionabas mencionabas en especial a Estados Unidos ¿a qué países en el Consejo de Seguridad de la ONU no les conviene que se resuelva este conflicto porque se acusa de pasividad del Consejo porque hay países que dicen no se van a dar un balazo en el propio ¿qué intereses hay sobre Israel o sobre Palestina o sobre la franja de Brasil? principalmente principalmente es Estados Unidos Francia y el Reino Unido sobre todo el Reino Unido por seguir a Estados Unidos pero bueno ahí sabe perfectamente que puede abstenerse de cualquier cosa y sale bien librado en cualquier caso de Francia China y Rusia están apoyando muchísimas resoluciones para condenar a Israel porque así conviene además a sus intereses Estados Unidos es quien ha estado vetando 14 resoluciones distintas desde que comenzó este conflicto hace un par de semanas enanas de no condenar a Israel ¿no? Objetivos de Estados Unidos número uno es evidente el rol que tiene el lobby pro israelí al interior del gobierno de Estados Unidos maneja mucho dinero da muchísimo dinero para las para las campañas políticas es un segmento y el otro segmento es evidentemente los grupos lo diría así no hay otra manera se le menciona así ya en círculos académicos los pentecostales fanáticos es decir estas iglesias o sectas protestantes estadounidenses que consideran que bajo su interpretación de las profecías de los textos sagrados Palestina tiene que estar en manos en manos de los israelíes porque si no no se cumplen sus profecías del Armagedón cosa que es un segmento de movilización política muy pero muy importante para los para ese Estados Unidos conservador entonces tiene segmentos al interior que son que consideran que la defensa del Estado de Israel es nodal ya ni siquiera como un tema de política exterior como parte de la de la de la esencia misma de Estados Unidos y por eso tenemos a un Estados Unidos que vive una simbiosis con Israel tenemos dos minutitos por lo mucho pero Benjamín Netanyahu Alejandro no descarta conquistar Gaza el enclave palestino ¿lo ves posible? imposible totalmente imposible hay que hacer una operación de entrada por tierra por más casas que derriben ahí viven tres millones de palestinos asesinados cada calle es una trinchera a menos que Netanyahu quiera quiera perder todo el capital político que ha obtenido con su guerrita mediática la verdad es que involucrarse por tierra en Gaza es llevar al matadero a jóvenes israelíes ahí se colapsaría su popularidad se colapsaría el beneplácito del ejército israelí yo me atrope decir que es más que nada perorata y discurso populista porque eso es Netanyahu un populista de la seguridad no hay manera a menos que tenga deseos suicidas yo hasta el día de hoy no lo creo Netanyahu no va a entrar por tierra a Gaza muy bien y finalmente pregunto con UCI y con uno ¿crees que la diplomacia de alto nivel que dicen está en juego pueda solucionar este conflicto? no este es un tema de geopolítica de posiciones de poder tras vandalinas la alta diplomacia no va a resolver este conflicto muy bien Alejandro salgó experto en materia de medio de entes experto en geopolítica por eso quisimos platicar contigo para entender más a fondo realmente qué es lo que sucede muchísimas gracias doctor muy buenas noches y como siempre un gusto platicar contigo un placer y mil gracias por la invitación estoy a sus órdenes gracias por supuesto al doctor Alejandro y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de debate 22 es importante entender qué pasa a miles de kilómetros de distancia porque muchas veces con eso nos podemos dar cuenta qué ocurre también en casa o cerca de casa hacemos por supuesto una invitación a que nos nos digan qué opinan a través de las redes sociales soy Gaby Clase que nos vemos el próximo martes como siempre en esta mesa la mesa de debate 22 que nos vemos en esta mesa